Yo creo que tiene que continuar, evidentemente hay mucho que aprender y mucho que corregir. Afortunadamente no pasó a mayores respecto a algo que lamentar un accidente, pero yo creo que es una buena llamada de atención en el sentido de revisar los protocolos, la forma como se organizan estos eventos, pero yo creo que tiene que continuar, simplemente estar revisando cómo se manejan estos eventos. ¿En materia sanitaria, gobernador? Sí, pues vamos avanzando, hay que revisar el semáforo, es muy probable que cambie amarillo, es muy probable que cambie el semáforo amarillo, porque aunque tenemos todavía mucha ocupación hospitalaria, digo, perdón, poca ocupación hospitalaria, todavía tenemos mucho margen para recibir gente, todavía tenemos, no es el número de fallecimientos como el año pasado, que tuvimos hasta 180, 200 por día, sin embargo, pues los contagios sí se están viendo en aumento de una manera muy veloz, y es derivado de que este nuevo virus, este nuevo variante, más bien el Omicron, es muy contagioso, por lo que vemos es muy contagioso, aunque los síntomas no son tan graves, aparentemente como en los otros casos de las variantes, hay que, yo creo que poner el semáforo amarillo, lo cual implica... Gracias. 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 Gracias.